La actriz Michelle Viet está de luto, pues su padre Denise Viet falleció el día de hoy a los 58 años de edad, noticia que compartió a través de redes sociales. Le mandamos mucha fuerza. Tras el triste deceso de Javier Ortiz, Carmen Salinas dividió opiniones, pues además de lamentar profundamente esta noticia, declaró que en algún momento ella lo ayudó económicamente y jamás le cobró. Zoraida Gómez, quien mantuvo a sus seguidores muy pendientes de su embarazo en redes sociales, dio la maravillosa noticia de que su bebé ya nació y que todo salió perfecto. ¡Muchas felicidades! Alfredo Adame vuelve a las andadas y esta vez hizo fuertes declaraciones contra Gaby Ramírez, asegurando que solo se quiere colgar de su fama hablando mal de él, pues no tiene ningún talento. Estas fueron las irresistibles de TV Notas. ¡Gracias!